¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues en otra sesión en vivo aquí en Facebook a través de todas estas redes sociales. Gracias a los amigos del Departamento de Bomberos porque ellos están detrás de las cámaras con toda esa tecnología. Y el día de hoy tenemos en vivo al jefe del Departamento de Bomberos, el jefe Davis, que tiene unos puntos muy importantes e información importante para todos ustedes. Chief, bienvenido. Welcome. Good afternoon, Daniel, and welcome, everybody. On behalf of Mayor Price and the leadership of the city of Fort Worth, I thank you for tuning in today. The mayor has asked me to brief you all on the current status of the COVID-19 virus here in Fort Worth and let you know what some of the issues are moving forward. Specifically, there are 114 current cases in Tarrant County, with approximately 40 of those being here in Fort Worth. Those are numbers that were earlier in the day, and I expect that those numbers will continue to climb this afternoon as we are seeing approximately a 23% increase now every day. So, our curve is starting to go up. El jefe Davis nos comenta que por parte de la alcaldesa Betsy Price, el día de hoy nos va a dar una actualización de lo que está sucediendo con COVID-19. Y él agradece todo el liderazgo de la ciudad acerca de esta situación. Él nos comenta el día de hoy que hasta esta mañana se han reportado 114 casos y 40 de estos casos son en la ciudad de Fort Worth. Esto nos demuestra un incremento de 23%. Es por eso que comentábamos que esta curva que está aumentando, tenemos todos que hacer lo posible para reducirla. Y porque la curva es comenzando a incrementar significativamente, eso es todo el motivo de seguir las directives que han puesto en place sobre la shelter en casa y en stay-at-home. Y así mismo, el jefe de policía Davis entiende que así como ustedes ven que esta curva aún sigue aumentando, es importante que todos ustedes sigan esas instrucciones y que se queden en casa. Más sin embargo, cuando a veces hemos visto que aún tenemos los parques y algunas áreas públicas que aún siguen abiertas, les pedimos a todos ustedes que se mantengan pensando mucho en la seguridad de todos. Mantengan su distancia, esa sana distancia de la que seguimos hablando, y también eviten los lugares, los juegos mecánicos o los juegos que se encuentran en los parques por la seguridad de cada uno de ustedes. So we want you also to be prepared to stay away from the water fountains, the restrooms and parks. We want you to try to avoid the playgrounds as well, the different places where folks would congregate. We need you to try to avoid those at all costs, to try to keep from spreading any more COVID-19 through the community. Y nos recuerda que es importante que ustedes se mantengan alejados, alejados de los bebederos públicos de agua potable, asimismo alejados de los baños, y también que evite cualquier grupo de personas, cualquier congregación, para reducir que se contagien o que se propague lo que es el COVID-19. Y estamos muy conscientes de que ustedes, si se mantienen en estos números muy pequeños, muy pequeños en las áreas públicas, pues entendemos que pueden salir de una forma con mucha precaución, porque también sabemos de que el que estén encerrados ustedes en su casa, les puede causar algún tipo de claustrofobia en esas situaciones porque no han podido salir. Pero les pedimos que usen mucha precaución. And Mayor Price and the city leadership has been very mindful of the impact of this issue on small business in the community. And I'd like to introduce a colleague of mine, Robert Stearns, who is going to speak to you this afternoon about the formation of a small business and economic recovery advisory committee. And so I'm going to ask Robert to come on in. Thank you, Chief. Y mientras el Chief sale, vamos, tenemos a un invitado el día de hoy. La alcaldesa y el liderazgo de la ciudad de Fort Worth se han preocupado bastante en los pequeños negocios, en los pequeños comercios, y han generado un comité de asesoría económica y de desarrollo económico para la ciudad de Fort Worth. Y aquí a mi izquierda tenemos a nuestro compañero, el señor Robert Stearns, que es el director del desarrollo económico, el cual le vamos a decir que nos dé algunas palabras de inicio y después yo voy a hacer un resumen de lo que él nos va a comentar este día. Welcome, sir. All right. Thank you. Appreciate it. So as the chief mentioned, I just wanted to provide an update on the things that we're doing to kind of assist our business community as they deal with this pandemic. Obviously, we realize this is an extremely challenging time for our business owners as they try to adjust to their new normal. And the city's Economic Development Department, along with our partners at the Chambers of Commerce, Visit Fort Worth, and other organizations are working diligently to share all of the tools and resources out there for our business owners as they become available. Ellos se dan cuenta de que la situación de Fort Worth, pues están teniendo unos retos extremadamente difíciles. Si es por eso, que ellos saben que esto puede impactar la economía de la ciudad de Fort Worth. Es por eso, que acompañados con el Departamento de Desarrollo Económico, asimismo como con la Cámara de Comercio, y otras organizaciones como se llaman Visit Fort Worth, y otras organizaciones, están trabajando todos en conjunto para traerles algunos recursos disponibles a estos comercios pequeños. One resource that I really want the business community to know about as this situation unfolds is the city's COVID-19 page for business owners. This information can be accessed at fortworthtexas.gov backslash COVID-19-business. And we update this on a daily basis with all the new programs that are being put into place to assist. Algo muy importante para todos ustedes que nos siguen en las redes sociales es que acaban de generar algún tipo de ayuda y recursos donde ustedes pueden encontrar bastantes recursos a su disposición. Y la dirección electrónica o el correo electrónico es fortworthtexas.gov diagonal COVID-19 y también una rayita que es la del Dash con Business. La vamos a poner en la descripción del video para que usted la tenga. A lot of the programs that we have on the website range from financial assistance programs, information on unemployment benefits and shared work programs, utility and tax relief options, and business continuity plans. Y varios de los programas que van a estar a la disposición de todos ustedes, pues cambian en diferentes rangos. Especialmente tienen asistencia financiera, también tienen información del desempleo, asimismo beneficio de programas en conjunto, y también algunos programas y opciones para los alivios de impuestos y planes en la comunidad. The city also released a survey last week, which has gotten over 1,200 responses. And by far, the most pressing issues that we've been hearing about are those related to needing financial assistance, and in particular, how to access the Small Business Administration Economic Injury Disaster Loan Program. Hasta la semana pasada, ellos tuvieron una encuesta, una encuesta que recibieron más de 1,200 respuestas, y yo pienso que el tópico más principal que él comenta sucedió en esta encuesta fue de que la gente o los negocios pequeños hacían preguntas de cómo recibir un préstamo, especialmente en situaciones donde se acaba de declarar algún desastre económico. As you know, the state of Texas became eligible for these funds last Friday, which provides up to $2 million in loans for businesses impacted by COVID-19. The Tarrant Small Business Development Center and SCORE, both located at the city's Business Assistance Center, are providing webinars on how to complete the application, and I encourage everyone to take advantage of those resources as they go through completing the process. Como muchos de ustedes saben, el estado de Texas acaba de aprobar un presupuesto especialmente para esta situación de desastre. Y este presupuesto es de $2 millones de dólares listos para darlos en préstamos a pequeños negocios que han sido afectados por el COVID-19. Asimismo, también está un centro de desarrollo económico para estos mismos negocios, los cuales les pueden ayudar en cómo llenar una aplicación. Incluso están haciendo ahora una forma electrónica, lo que le llaman en inglés, un webinar donde le van a explicar a usted en línea cómo llenar esta aplicación. Now, given the level of interest in the program, you can imagine that it sometimes can be difficult to access the SBA's webpage, but the application forms can be submitted via email, so you can still complete all of your paperwork and submit the application even if you have troubles accessing the website. Y si usted tiene problemas para accesar este tipo de internet, sabemos que eso puede suceder. Es por eso que está a su disponibilidad un correo electrónico donde usted puede accesar todos los recursos y llenar su aplicación por correo electrónico. However, the EIDL funds are not the only resource that is available for business owners. The SBA has a number of loan programs that are available today with loans ranging from $25,000 through the Express Bridge loan program through funds up to $5 million through the 7A program. Más sin embargo, no son los únicos recursos que existen hoy en día. Por ejemplo, el SBA también tiene programas con préstamos. Fíjese bien, préstamos disponibles desde el día de hoy hasta una cantidad de $25,000 a través de un programa que le llaman Un Puenteo Express. Estos programas también pueden irse desde ahí hasta los $5 millones de dólares a través de un programa que es nombrado 7A. There are also a number of local initiatives underway such as the Artist Relief Fund which is being led by Visit Fort Worth and the United Way and the Assist Her Grant program for women-owned business owners recently launched by Texas Women's University. Asimismo también para la asistencia de United Way y también hay un programa que se llama Assist Her Grant y esto es patrocinado o promocionado por la Universidad de Mujeres de Texas. Again, all this information can be found on the city's COVID-19 webpage and we're also pushing these out on the Economic Development Facebook page so you can find the updates there as well. Y toda esa información la pueden encontrar en los sitios de Facebook de la página del Departamento de Desarrollo Económico bajo las siglas COVID-19. Just this morning, the mayor convened a Small Business and Economic Recovery Advisory Committee comprised of our partner organizations, lending institutions and the business community to ensure that we all have a clear understanding of the economic impacts and to provide some policy recommendations to our city council as we move forward in the days and weeks ahead. Now, this is going to be an important effort to ensure that we can stabilize our businesses in the short term and provide an efficient and streamlined process when businesses are allowed to reopen. I've been particularly encouraged by our business owners that have reached out about assisting the health department in our testing processes, repurposing their manufacturing operations to produce medical supplies and opening their facilities for our first responders. But we all realize that this is not a short-term issue and we are going to have to be as flexible and as innovative as we can be to ensure the health of our business community. If you have any questions, comments, concerns, please feel free to reach out to the Economic Development Department. We'll be more than happy to assist and get you connected to the right folks. And they know that this is not a solution in a rapid term. That's why they're trying to be innovative and flexible with the whole community and that's why I invite you to ask if you have questions or have more concerns or have more concerns or have more concerns or have more concerns that come to your internet site. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now, Chief Davis, you mentioned something very interesting about one of our local businesses. Yeah, so as we end the day, Daniel, I'd like to do two things. One, I'd like to encourage folks to frequent the small businesses in the community that have left their restaurants open for takeout only. And so I think that's a great opportunity to support Robert's initiatives to keep small business. Go ahead. Chief Davis, what we're going to say is that we're going to invite all of you to participate and support these local businesses like the restaurants that have still maintained open, even if it's for food to bring. Because it's important that we're going to support all of you. And on behalf of the Fort Worth Police Department and the Fort Worth Fire Department, I'd like to personally thank the folks over at TX Whiskey. They have repurposed their facilities and they have been making hand sanitizer that we've been able to pick up and we are going to be able to make available to folks throughout the community that are in short supply and need that type of assistance. Y por parte del Departamento de Bomberos y el Departamento de Policia de Fort Worth, les queremos dar personalmente las gracias a los dueños y los que manejan esta destilería de Texas Whiskey. Que lo que hicieron ellos dejaron de hacer su producto original, cambiaron su proceso y ahora lo que están haciendo es gel antibacterial. Esta gel antibacterial que muchos de nosotros estamos buscando con necesidad, esta compañía cambió su proceso y ahora es lo que están haciendo para que nosotros podamos tenerla disponible. Gracias a todos ellos. Y el jefe nos comenta de que los invita a que hagan sus preguntas para que nosotros estemos dispuestos para ayudarles y en las famosas palabras de nuestra alcaldesa Betsy Price, él comenta como dice ella, manténgase seguro, manténgase saludable y quédese en casa. Thank you, chief. Thank you, sir.